Tengo gente a la derecha en 240 corriendo. ¿Lo ven? No, está en la montaña acá. ¿Pero está lejos o cerca está? Está a unos 200 metros, viene para acá. Ah. Ahí se agachó. ¿Le puedo pegar? Estoy re lejos de ustedes, así que lo voy a matar. Allá lo veo. Lo tiré. Hay otro más. En 285 acá, ¿lo ves? Atrás del árbol. Ah, lo maté, lo maté, lo maté. Ah, está, mataste vos y yo me dio la quilta. ¿Vamos a lo tirar esos negros? No. Ah, no. Sí, a palo. ¿Están adentro? Sí, pero está en el medio del campo. Si querés estaré me vale a 7. Por eso estoy yendo un cubrimiento. Ya voy contigo, ok. Tengo una UMP. Y una acá. ¿Y eso? Yo lo escucho desde Danulo. De ese cabeza en 150. Yo lo siento bien enfrente a Kalu. Sí, está bien cerca. Sí, lo veo, lo veo. ¿Le tiramos? Para ahí voy, para ahí. Aguanta. Quedate quieto, quedate quieto. No queda uno. Ah, porque vos tenés silenciador. Sí, sí. ¿Para qué? Lo va a revivir el compañero. ¿Con AKM? Quieto, quieto, quieto. No se asome. Estoy dejando que lo vaya a revivir el compañero. No queda el compañero. No veo de acá abajo yo. Te voy a dar las balas, para. Bueno, viene el muro, che. Ahí te tiré. Tiene tres tiros arriba del compañero. Árbol en 150. Árbol en 150. ¿Le puedo tirar? Mataron a todos, creo. Sí, sí, sí. Cayeron, cayeron. Mataron a ese y era el ulti. Ojo, que si vas a lutearlo, te van a matar de nuevo. Que mató eso. Pero no sé, capaz que mataron a otro en otra ubicación. Ah, eh, 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 intelligent. Ojo. Me están pegando, me están pegando. Sí, no sé dónde es, vos sabés. Eh, de sur-oeste me parece que es. Sur-oeste, me parece que es. No, recién me pegaron en el árbol a mí. ¿Me podés llevar el fair sale que tiene este, loco? Sí, hay un casco nivel, te lo he tirado. ¿Hay algún arma interesante? ¡Ah, está acá, loco! Y esto no se escucha nada, vos. Qué mentira, vos. ¿Dónde está? Por todos lados. Cállate, no murió. Hay otro más abajo. Qué mentira no se escucha. ¿Qué es más abajo? Más abajo de la colina. Más abajo de la montaña, al noreste. no los veo le pegué unos tiros si, pero me cagaron a tiros, loco lo noqueé más abajo, más abajo lo noqueé también le mando todo no veo a nadie no, estás mal ubicado ahí si, están más abajo no, están más, seguro, más abajo del otro lado ¿qué armas hay por ahí? de todo todo lo que quiera voy a hacerme una corrida por ahí full boost ¿eh? boostense yo no tengo nada, tengo 13 vendas yo tengo que ir quédate ahí, quédate ahí te dejé 3 latas donde estoy che, ahora si no que me posicione seguramente en 60 ya debe haber alguien ah, mirá como mirá todos los que murieron ahí ¿en 60? escuché tiro en 120 yo quedan 3 ¿eh? quedan 3 murieron más che, vengan para acá, para el norte yo me voy a mover al siguiente árbol que bueno ahí los ves ¿dónde están? que rico, lo están reviviendo en un garage doble allá en 150 o sea ya los veo que rico, que chupapija este callo si el otro lo dejó al enemigo ahí no lo va a revivir ¿está? está fuera bueno quedan 2 y creo que son enemigos porque faltan son aguantá aguantá hasta acá esperá a verlo hay que buscar el otro eh, por eso alguien me revivió ah estoy seguro bien, dame un segundo que voy bueno, estoy seguro yo estoy lejos, yo estoy lejos ya voy, ya voy ¿quién te pegó Calu? no sé con una grosa ah, el otro se me estaba asomando desde el garage, te digo si, ese es el que estaba a la derecha del garage pero este me pegó Headshot con una grosa acá lo veo al otro ¿dónde está? bajando la nula está en el repechito de se noqueó uno afuera de la zona ay lo vi un segundo y lo perdí la cuncha madre está debajo, está debajo en la calle en la calle a la derecha ahí no tenés vida, curate te viene, te viene te viene ah, no, que mentira vos me disparó tras el árbol, boludo que chupapija es el de la grosa, si, está en la calle está al lado mío si, ahí Calu a la derecha mismo en el cuerpo de él que hijo de puta caí muerto y después apareció el flaco queda uno, quedase solo, quedase solo si, si, ya sé ah, yo no sabía ahí está, lo veo ¿dónde está? va para vos, va para vos hay, está reivio me parece hay, 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 hay está ganulo muerto, está ganulo muerto ahí, 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 la izquierda igual, ahí ahí lo tenés está mirando, está mirando a ese, 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 ese no bueno chiquedines papá 640 PES